Hola ¿Qué? Ah, no, ¿qué me dices? Yo acabo de llamar Yo no puedo No me he dicho que has llegado hace una hora Bueno, una hora, pero no he vuelto ¿Qué te pones sin...? ¿Qué dices? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien Mira, 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 mira Mira, mira, aquí, aquí Y ese coserito ya le da los regalos ¿Qué tal? Le ha gustado un montón Pues pula el calor Le va bien, ¿eh? Más pequeño no lo hubiese dicho ¿Ahora qué hablas? Espera, que te pasa todo el mundo Dile, dile Que te pasa todo el mundo Es muy pesado Vale Pero ahora te paso, ¿vale? Venga, un beso Hola Muchas gracias Muchas gracias Eh? Si Sara, ¿bien? No te amas Suave No me hasta ocurre yo A ver los dientes, Sara, a ver, a ver los dientes, a ver los dientes, a ver los dientes. A ver los dientes, Sara, a ver, a ver los dientes, a ver los dientes, a ver, tita, tita, venga, tita, tita, no seas mala, tita, 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 venga, pues házmelo tú a mí, házmelo, házmelo. Oye, dile hola Samuel, di hola, hola, di hola Samuel, agafádate un poco, que te oiga llorar.